Buenos días, comparezco aquí en el Salón de Pleno para dar cuenta del proyecto que se estaba quedando detrás, un proyecto de reformado, bueno, un proyecto de reafaltado y mejora de viales públicos. Este proyecto había salido, ha salido a licitación en dos ocasiones y ha quedado desierto. Hemos estado estudiándolo más pormenorizadamente y hemos concluido que era necesario actualizar los precios de este proyecto. Y, por tanto, hemos realizado un reformado que vamos a aprobar próximamente y vamos a licitarlo para que, efectivamente, todo lo que habíamos diseñado, todas las calles que habíamos previsto que se iban a reasfaltar, así como aquellos pasos peatonales que también van a tener una eliminación de barreras arquitectónicas, pues vamos a proceder a la modificación, a la aprobación de este reformado y a la licitación de este proyecto tal y cual estaba previsto inicialmente sin ningún tipo de recorte. Esto ha supuesto también un estudio de los fondos propios que ha tenido que plantear el ayuntamiento, poner encima de la mesa, para poder confinanciar de forma excepcional con la Diputación de Cádiz este proyecto que va de la mano con todos los cambios que se han hecho y todas las modificaciones que se han hecho van con las indicaciones y las directrices marcadas por la Diputación de Cádiz. Por tanto, decir que en los próximos días, en la próxima semana, se aprobará este proyecto, que contará con… lo licitaremos y probablemente en unos meses estemos efectuando la obra tan demandada por los chipioneros y chipioneras. Muchas gracias.